Welcome to English Class. Institución Educativa Privada Hogar Infantil de Guaral presenta a su English teacher, Miss Carlita, in the second grade of primary school. The topic of today is Commands 2. The overarching, identify the new commands, recognize the imperative form in negative. Ok, el tema del día de hoy son instrucciones número 2. El objetivo de la clase es identificar las nuevas instrucciones que vamos a llevar a cabo y reconocer la forma imperativa, pero en su forma negativa. Ok, Activity Number 1. Join the letters to make words. Vamos a relacionar las letras y formaremos una palabra que ya hemos aprendido. Por ejemplo, acá formamos la palabra ARMS. A-R-M-S. Y como resultado tengo la palabra ARMS. Bueno, por acá tenemos otra palabra que también voy a formar como es FIT. F-E-E-E y finalmente T. Ok, en el segundo recuadro escribo la palabra FIT. Yes. También por acá me sale la palabra BODY. B-O-D-Y. Body, body. Yes. Y por último, tengo la palabra HEAD. A ver, todos conmigo. HEAD. 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 CABESA. Yes. Ok, repeat. ARMS. BODY. FIT. HEAD. Instruction Number 2. Listen and repeat the following commands. ok ustedes en su word chip en su hoja de aplicación van a repetir la escritura but in this moment you have to repeat a pronunciation yes vamos a repetir la pronunciación stand up stand up sit down sit down read read look for look for close close open open como ustedes se pueden dar cuenta stand up es ponerse de pie sit down sentarse read leer look for buscar close cerrar open abrir instruction number three help miss jenny open your books please open your books please abran sus libros por favor number four stand up please póngase de pie por favor number five close your books please cierren sus libros por favor number six read a sentence please lea la oración por favor exercise number four listen on number que van a hacer ustedes van a escuchar y van a en no vera ok listen please ok robot walk walk robot walk no don't walk run run robot robot don't run close the door close the door close the door no don't close the door robot sit down sit down robot robot don't sit down stand up stand up robot stand up ok in this case en este caso ustedes están escuchando algunos verbos algunas acciones no que el niño está haciendo con su robot for example number one le dice walk 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 camina pero en la forma negativa le ordena don't walk don't walk y luego le dice no camines number two run 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 corre como está jugando luego le dice don't run don't run no corras number three close 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 cierra cierra luego el niño decide que ya no cierre don't close don't close number four sit down sit down sit down siéntate luego la forma negativa será don't sit down no te sientes y por último ya el robot está cansado y le ordena le dice stand up stand up párate párate don't stand up don't stand up ok yes exercise number five negative sentence en estos ejercicios tú vas a colocar antes del verbo vas a colocar la palabra don't que significa no es decir que no haga la acción don't walk en el segundo caso será don't walk run run en el tercer caso don't close cuarto don't sit down y por último don't stand up we have to do the metacognition what have we learned today que hemos aprendido el día de hoy hemos aprendido a dar órdenes en forma afirmativa y en forma negativa is it useful yes será útil yes of course por supuesto porque tú vas a diferenciar con solo utilizar el verbo ya estás dando una orden una instrucción como walk pero también podrás ver que podemos utilizar la forma negativa dando la oración completa es decir utilizando antes el don don't walk eso quiere decir no camines ok do you like the class le gustó la clase ok thank you bye bye see you no 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 no